La banda de música Villa de Marchena, que conmemora su décimo aniversario este año, celebrará un concierto de verano el próximo sábado con el fin de dar la bienvenida a esta época estival, propiciando una jornada de convivencia y celebrando igualmente su décimo aniversario desde su creación. El recital tendrá lugar al aire libre, en el Parque del Príncipe, a partir de las 9 de la noche, y contará con la actuación, por un lado, de los alumnos de la Escuela de Música, que pondrán punto y final así a este curso, y por otro, con la interpretación de la banda. Se podrán oír bandas sonoras, pasodobles, música actual, temas de los 80, es decir, un concierto muy variado donde también habrá servicio de barra a precios populares para sufragar los gastos del funcionamiento de su escuela. Los actos conmemorativos de este décimo aniversario llegarán a su conclusión a final de año con el tradicional concierto de Navidad, que se convierte en la cita más destacada de la banda en su calendario de actuaciones y actividades previstas.